Algo más de 20 personas acudieron ayer a la reunión que el alcalde de Onda Rivía, Hitor Queregeta y el primer teniente de alcalde, John Elizalde, habían convocado para conocer la posibilidad de instalar un autobús a las universidades. Para que sea una realidad, el ayuntamiento considera necesario una demanda de 50 personas, con lo que llenar el autobús. De intentar llenar dos autobuses, uno de mañana y otro de tarde, para que conectemos Onda Rivía con la universidad directamente a primera hora de la mañana, con vuelta al mediodía y para el turno de la tarde, salida al mediodía y vuelta a última hora de la noche. La idea del consistorio es ofrecer este servicio a través de cuatro autobuses. Poner en marcha el servicio es bastante rápido, porque con la empresa ya hemos tenido los contactos previos, conocemos el costo al que estamos hablando y en cuanto los estudiantes y los trabajadores vengan y confirmen que quieren utilizar el servicio, por parte del ayuntamiento, yo creo que en una semana o diez días se podría poner en marcha. Clave está en el número de usuarios que vaya a tener. Cuantos más usuarios haya, mucho mejor, y estoy seguro que si esos usuarios se acercan a los 55, pues el servicio se pondrá. Hasta que se tome una decisión definitiva, el Ayuntamiento de Onda Rivía ha pedido información a todos los posibles usuarios. La intención es conocer qué horario preferirían, además del número y lugar de paradas a ubicar en Onda Rivía. En cuanto al precio del autobús, sería de entre un euro y medio y dos euros y medio el trayecto de ida y vuelta.